Nos has mencionado un poco por encima, los patrones de presentación o patrones de arquitectura, que no sé hasta qué punto son los mismos, podemos hablar un poco de ellos, que creo que son bastante interesantes y que, sobre todo cuando estamos trabajando en front, por así decirlo, pintando UIs, son bastante relevantes. Así que, ¿podemos profundizar un poco ahí qué son los patrones? Por supuesto, sí, sí. Al final, la definición realmente es parecida a lo que es un patrón de diseño, pero al final es una solución estándar también que te define cómo se tienen que comportar los elementos, pero lo que varía es el scope. O sea, para patrones de diseño es para un problema concreto y para los patrones de arquitectura, pues es de principio a fin, ¿vale? Entonces, claro, una cosa son como los patrones... He hecho como un poco la distinción de patrones de presentación o patrones de arquitectura, pero porque realmente los patrones de arquitectura, que son MVC, MVP, MVVM, realmente no afectan a todo, no afectan de principio a fin, solo afectan de cómo mostramos los datos a la vista. Entonces, por eso he dicho presentación, pero vamos que, no sé, lo llamamos como quiera. Sí, realmente yo suelo hacer esa distinción y me gusta llamarlo de presentación para que cuando un programador los use, que no piense que ha creado una arquitectura completa, sino que se centra más en la parte de presentación que en todo el resto de la arquitectura, porque, bueno, si quieres entramos un poco más en profundidad en qué son, pero al final tienen tres partes, una ya es el modelo y en el modelo no se mete, no explica cómo va esa estructura esa parte del modelo, que en muchas aplicaciones... En las Android a lo mejor no, en las de Android a lo mejor no, pero en muchas aplicaciones es como la parte más grande, ¿no? Entonces, se queda ahí un poco coja para ser una arquitectura. Y por eso yo suelo recomendar pensar en ellos más como patrones de presentación, porque se centran más en la capa de presentación, pero como en mucha literatura se usan como patrones de arquitectura, está bien conocer los dos nombres para que no nos asustemos cuando los veamos. Eso es cierto, eso es cierto. Pues sí, a ver, como diferencia, no sé, empezamos con el primero, explicándolo. Vale, ¿te quieres? Pues sí, bueno, al principio el origen, ¿no? Vino, teníamos a MVC, que es el modelo vista controlador, que, a ver, lo aplico un poco a Android, pero realmente lo que tenemos es el modelo donde tenemos nuestro servidor, nuestra base de datos, lo que es la lógica. Luego tenemos la vista y, por otro lado, tenemos el controlador, que se supone que se comunica con la vista y con el modelo, ¿vale? En Android, ¿cómo sería? O sea, en Android entiendo que es la parte del XML que era antes y lo que es el controlador estaba todo en el Activity. Entonces, cuando nosotros queríamos comunicar de la Activity a todo el modelo, pues teníamos toda la lógica en el Activity. Después, a ver, el problema de esto es que estaba todo muy acoplado. Entonces, el mantra que habíamos dicho antes de alta cohesión, bajo complemento, ahí no había bajo complemento. Entonces, salió MVP. MVP es modelo vista-presentador, que básicamente también es un poco lo mismo, porque en vez del controlador tenemos el presentador, pero aquí nosotros, por ejemplo, ya tenemos el Activity como si fuera la parte de la vista y el presentador tenemos como una clase externa, ¿no? Aparte, donde se supone que va a tener la parte de la lógica que se va a comunicar con la parte del modelo, ¿vale? Entonces, ya con esto nos ayuda mucho a desacoplar un poco para que no esté todo en el Activity, ¿no? Entonces ya, digamos que se divide un poco esa parte como bien. Después era fácilmente testear, porque ya lo habíamos desacoplado también del framework de Android. Luego también la curva de aprendizaje era sencilla, porque realmente era solo meter una clase más. Y bueno, en principio tenía eso. Lo único de así un poco de desventaja era, me parece que, bueno, bueno, por un lado era cuando tú tenías la comunicación de la vista con el presentador bien, pero cuando tenías que traer lo que es el presentador a la vista, ahí tenías un poquito de boilerplate y además también decían como que había algunas cosas complejas. ¿Por qué? Porque al no estar atacheado al framework de Android, también el presenter, por ejemplo, cuando tú tenías tu pantalla vertical y la pasabas a horizontal, pues tenías que tocar algunas cosas, como el save intent y tal, para que guardara los datos del fragment y así no perder los datos. Entonces no estaba ligado al ciclo de vida. Sí. Era un poco más complejo por eso, porque imagínate que has lanzado una petición y en medio rotas la pantalla, lo que se solía hacer era olvidarse de esa petición que habías lanzado y volverla a lanzar de nuevo, ¿no? Y entonces estabas perdiendo ahí tiempo de procesamiento, pues hacías dos peticiones al servidor cuando solo necesitabas una, este tipo de cosas, pues hacían que... A ver, tampoco era un problema gigante, pero era algo que había que tener en cuenta y que algunas veces incluso te podía dar algún problema inesperado, ¿no? Sí, como un memory leaks, ¿no? Caídas y eso. Entonces, pues bueno, lo siguiente fue el MVVM, que aquí lo que tenemos también es el modelo, la vista y un view model. Este view model lo que es, es reactivo, porque, bueno, esta fue como yo creo la más novedad con respecto al MVP, que ya era reactivo, es decir, que tú tenías un light data donde, con el patrón observer, que eso a lo mejor también es importante saberlo. Bastante. Sí. Para entender la reactividad es básico. Sí, sí. Por eso digo que a lo mejor no sé si cambiar alguno de los de antes como en los servers. Que se lo apunten también, no cambiamos nada. Exacto. Me parece bien. Bueno, o sea, que al final lo que hacíamos es tener la vista escuchando constantemente el objeto que estaba siendo observado en el view model para, de esta forma, tener nuestra vista reactiva. Esto fue como un cambio como muy bueno y en principio en MVVM es de las arquitecturas como más, yo creo que más sólidas, que más implantadas están. Sí, a día de hoy con prácticamente todas las interfaces, todos los frameworks de UI son reactivos, entonces encaja perfectamente. Ahora tenemos Compose en Android, pero hay muchos predecesores, React, React Native, SwiftUI, Flutter, que tienen las interfaces reactivas, entonces el patrón encaja casi de forma natural. Sí, sí. Eso es verdad. Y luego, pues bueno, como última novedad, es que salió MVI, que aquí esto cambia un poquito porque lo que tienes es como un... O sea, lo que son las siglas, modelo vista intent, pero no intent el típico de Android, es intent como intención del usuario, ¿no? Como una acción. Entonces tenemos de la vista sale un intent, una intención, que esto cambia el modelo y del modelo actualiza un estado que vuelve a actualizar la vista. Entonces es un poco esta forma de pensar, este paradigma. Todo lo relacionado con unidirectional data flow. Exacto. Siempre sea circular el movimiento, ¿no? Yo al final, a ver, yo no he entrado mucho en MVI, así que igual estoy diciendo una burrada, pero me parece como casi lo que aplicamos con MVVM, ¿no? Porque al final tenemos las funciones que llaman al ViewModel, que serían como los intents, aunque los pueden modelar de otra forma, ¿no? Como si fueran acciones individuales. Eso modifica un estado, un... Sí, el estado, el modelo, que normalmente es reactivo, entonces te devuelve los cambios al estado y el estado actualiza la vista. Entonces estás un poco ahí... Sí que es verdad que el MVI como que mete ideas un poco más opinionadas, o no sé cómo llamarlas, o relacionadas con los nombres que tiene que tener cada cosa, que también entra ahí el factor de los reducers estos, ¿no? Que hacen cambios del estado y cosas así. Pero bueno, al final el concepto es bastante similar, yo creo. Sí, o sea, a ver, yo tampoco es que tenga muchísima experiencia con MVI, pero claro, yo lo que tengo entendido es que lo que tiene, como tú dices, el unidireccional data flow es precisamente que no haya varias cosas a la vez. A lo mejor con MVVM a lo mejor podía ocurrir de que tú llamas a la vista, haces una actualización, por lo que sea está esperando, haces otra acción y después te llega la primera. Entonces, como no es solo de una única dirección, sino puede a lo mejor hacer alguna cosilla rara en la vista, pero vamos, que se ocurre un 1%, yo creo, de la gente, vamos, o menos. Pero bueno, que esto lo que te permite es que vayas como paso a paso y al final lo que tienes es un ViewModel, bueno, es que, a ver, en MVI se puede programar de mil formas, ¿no? Pero bueno, como yo lo he visto es que al final es una máquina de estado, tienes una máquina de estado que te entran intenciones, eventos, llámalo como quieras, y sale efectos y estados. Y dentro del estado lo que tiene es lo que tú decías, lo del Reducer. Que el Reducer, ¿qué es? Al final es como un componente, un elemento que te viene un estado anterior, también lo que es el evento en sí y lo conviertes como en otro estado. Y con eso ya actualizas la vista. Entonces, para mí, por ejemplo, MVI, o como yo he trabajado con MVI, ha sido como un modelo de presentación porque para mí, donde yo lo he utilizado, ha sido para renderizar cosas en la vista. Ahora, si tú traes, digamos, esta máquina de estado donde te viene un intent, sale un efecto con el Reducer, y para comunicarte con tu capa anterior, que sería la vista, utilizas el Patron Observer, si tú haces esto y lo extraes y lo pones no solo en el ViewModel, que sería la parte de la vista, sino en tu repositorio, en tu data source, a lo mejor puedes hacer una arquitectura completa. Pero, o sea, y poder hacer, pues sí, se puede y existe. Ahora, yo tampoco tengo tanta experiencia haciendo eso. Yo lo he utilizado como más la parte de presentación. Sí. Ya te digo que yo ahí tampoco he entrado muy a fondo. Sí que me suena, que a lo mejor lo estoy mezclando con otras cosas, que en el MBI original tienes un estado único para toda la aplicación y, sin embargo, aquí se suele usar más con el estado, como tú dices, del ViewModel, ¿no? Entonces, cambia un poco el concepto y quizá ahí se queda más como patrón de presentación y menos de arquitectura, pero bueno, al final son nombres que tampoco nos llevan a ninguna parte. No, pero lo importante es saber, pues eso, cómo funciona el concepto e incluso ver si, pues lo mismo en un proyecto tiene sentido hacer MBI como estructura completa porque lo quieres abstraer y utilizarlo en diferentes formas. Yo pienso como tú y yo lo utilizo para la forma de presentación. Pero bueno, está bien conocerlo.